Es muy bueno, así nos podemos jugar fútbol. Vienen otros niños de otros colegios a jugar en un campeonato aquí con nosotros. Nos divertimos y la pasamos muy bien. Todo el colegio juega aquí, desde prekínder a octavo. Se divierten en esta cancha. La construcción de la cancha para el colegio siempre fue un sueño tener un espacio como este para la comunidad, en su conjunto, pero para los alumnos principalmente. Que pudiesen desarrollar deporte en un lugar con las características técnicas que tiene el lugar y que además pudiésemos desarrollar actividades en estándares altos deportivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!